Vamos a ver, hace cuánto, pero cuánto tiempo que no me pago aquí a recomendarles nuevas series que tienen que ver. Un montón, ¿verdad? Pues eso es lo que toca hoy. En un mundo con demasiada información y exceso de opciones, Mami Forbit te recomienda series, después de la intro. Hola Forbits, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mami Forbit, por si es la primera vez que le das click a uno de mis videos y si no es la primera vez, muchísimas gracias por volver. Mami Forbit te lo agradece muchísimo. Y a esto es a lo que me refiero siempre cuando digo que esta casa es ecléctica, cuando les digo jueves random. Siempre, 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 siempre cuando me refiero a random, me refiero a eso. Que a mí me gusta hablarles de todo, recomendarles de todo, no solamente libros, que es algo que me apasiona muchísimo, sino que en general me gusta mucho recomendarles venir y recomendarles cosas. Y quiero hablar de series. Voy a hablarles exclusivamente de las que ya tengo aquí anotadas. Pero que sepan que ya estoy anotando para una siguiente entrega de video. O sea, por supuesto que sí, siempre estamos en eso. Pero es que si no, el video se haría muy largo. Los que ya saben, yo no soy una persona que vea muchas series. Me gusta mucho el cine y me gusta mucho ver series, evidentemente. Pero no soy muy consumista de series, es la verdad. Por eso cuando una serie me engancha es como... Bueno, ok. Vamos a hablar de eso. Que por cierto, en el canal, ya sé, hace muchísimo tiempo yo estaba haciendo un análisis y opinión, capítulo a capítulo de Black Mirror. Y voy muy lenta. Y creo que voy a seguir con esa sección. Ya sé que a Black Mirror ya se le pasó la pasión a todos. A mí me encanta, sigue siendo una de mis series favoritas. Así que tómenlo como un bonus. Black Mirror lo tienen que ver, se los digo de verdad. Pero sí, definitivamente voy a seguir con los análisis y las opiniones de cada capítulo de Black Mirror. Vale. Dicho esto, voy a empezar. Les recuerdo que no están las listas en orden de importancia. Estas son simplemente series que me han encantado y ya está. No están de mejor a peor, de menor a peor, no. Simplemente me han gustado todas y ya. Voy a comenzar con Mi Dulce Niña de Netflix. Esta serie está basada en un libro. Un libro que por cierto yo tengo en casa y que todavía no leo. Y a mí no me suelen gustar verme primero las series y leerme después el libro. Siempre procuro hacerlo al revés. Si hay una serie de un libro que yo tengo en mi casa, me lo leo y no tengo ningún problema. ¿Cuál fue el problema de esto? Es que yo no me enteré que estaba basado en el libro que yo ya tenía en mi casa hasta cuando ya iba a la mitad de la serie. Y estaba muy enganchada. Y ya no quería parar. Así que decidí que me iba a ver la serie y más adelante me leería el libro. Y lo voy a hacer. Me pienso leer el libro y entonces ya haremos un libro en pantalla y hablaremos de la serie versus el libro. Pero mientras tanto vengo a recomendarles la serie de Mi Dulce Niña. Esta es la historia de una mujer que es secuestrada y que pues vive en un... No sabemos si es un zulo, no sabemos si es una casa, no sabemos si es un cuarto. Vive en un espacio encerrada con su captor y una pequeña niña y un niño. Dos niños que no son sus hijos pero que le llaman mamá. Esta es una historia que tiene un poco de toque sectario, un poco de tema de investigación, un poco de thriller, un poco de todo. La verdad es que es muy apasionante. Realmente la historia arranca en el minuto uno cuando ella se consigue escapar de este captor y empezamos a ver flashbacks de su vida mientras estaba cautiva. Y bueno, empezamos a construir toda una historia de ver quién es la persona que la tiene secuestrada y si es posible librarse porque evidentemente ella escapó. El secuestrador no se le ha encontrado. Ella no está a salvo o ella piensa que no está a salvo. Yo tampoco me sentiría a salvo si soy sincera. Entonces, con todo este panorama y en medio de todas estas situaciones es ¿Quién la secuestró? Encontrar al secuestrador, ponerla a salvo, estar a ella o no a salvo y esos niños. ¿De dónde salen? ¿Quiénes son esos niños? ¿Y estaban ahí también secuestrados o no? ¿O qué? Es una miniserie, cosa que yo lo agradecí muchísimo. Empieza y acaba. No tengo nada en contra de las series largas que tienen muchas temporadas, pero suelen cansarme bastante más. Me gusta, últimamente estoy en mi periodo miniseries, ¿vale? Y me gusta cuando esto es una miniserie que tiene una cantidad X de capítulos, empieza, acaba y ya está. Me ha gustado mucho, apasionantemente mucho. Así que se las recomiendo con toda la furia. Hablando de series largas, a la que estoy enganchada actualmente es a La Rueda del Tiempo, de Amazon Prime. Yo no he leído los libros de Jordan, yo no he leído la saga de La Rueda del Tiempo. Sé que es una saga muy larga y no me apetece, sinceramente, ponerme a leerla. Solamente porque es que ya saben cómo soy yo con las sagas, pero he descubierto algo recientemente sobre mí. Y eso me ha causado mucha ilusión. Me he dado cuenta que así, si bien soy incapaz de seguir una saga, leer una saga entera de una sentada, o sea, en plan de terminar ese libro y empezar otro, terminar ese libro. No, porque me canso, me suelo cansar muchísimo. Me aburro y termino dejando, o sea, diciendo, madre mía, qué pesado el libro se me hace porque llevo mucho tiempo leyendo lo mismo. No me pasa lo mismo con los audiolibros. Me he dado cuenta que puedo empezar y acabar una saga en audiolibros. No sé si es porque simplemente mi cerebro lo toma como, sí, es un libro larguísimo, pero es un solo libro, ¿no? Aunque sean 47. El caso es que en Storytel está La Rueda del Tiempo y me he propuesto escucharla. Creo que será muchísimo más fácil para mí, al menos, que estarme leyendo un libro al año en cuanto a esto. Así que me hace mucha ilusión y sí quiero escucharla. Sé que a la gente que es fan acérrima de La Rueda del Tiempo no les ha gustado mucho la serie porque dicen que han cambiado demasiadas cosas. Tomando en cuenta que yo no soy fan de La Rueda del Tiempo, que yo no he leído los libros y, de hecho, no sé absolutamente nada sobre esta historia, su mundo, sus reglas. Solo sé lo que la serie me está mostrando. Oigan, a mí me tiene encantada. Me encanta. Me encantan las actuaciones. Me encanta el cast. Me encantan los personajes. Los efectos especiales. La historia tal y como la están contando. Con todas las cosas que me causan confusión. Con todas las cosas que no entiendo a propósito para que yo siga enganchada en la trama. Estoy muy enganchada a La Rueda del Tiempo. Me está gustando mucho lo que está haciendo Amazon con esta serie, con esta historia. Y así como siento, por ejemplo, que en el caso de The Witcher la cagaron muchísimo y que a mí no me llamó la atención, no me gustó. Al final terminé abandonando a la serie terriblemente. Con La Rueda del Tiempo están haciendo un trabajo espectacular. Si te gusta la fantasía y evidentemente no te has leído los libros o si te has leído los libros pero no eres fan acérrimo y no te importa que haya cambios significantes, La Rueda del Tiempo es tu serie. Y oigan, 22-11-63 de Stephen King que también está en Amazon. Me ha sorprendido porque yo estaba convencida que la iba a odiar. De hecho siento que han cambiado muchas cosas y se me ha hecho una serie muy rápida. O sea, es decir, un libro muy extenso que Stephen King se toma mucho el trabajo de construir la historia. Ellos la han hecho miniserie y la han contado para mi gusto más rápido de lo que deberían. Se pudieron haber tomado un poco más el tiempo, haber hecho o capítulos más largos o una miniserie un poco más larga o si la tenían que partir en dos, no más de dos, también hubiese estado bien. Ahí siento que se han apresurado mucho y han compactado toda la novela pero el resultado ha sido bueno. El resultado ha estado bien, ha sido rápido y trepidante y los que no han leído 22-11-63 creo que les va a enganchar y los va a invitar a leer el libro. Que además el libro está mucho mejor construido, mucho mejor explicado, tiene mucha más información. Y definitivamente tengo que hacerle un libro sin pantallas a 22-11-63. Cuando HBO anunció que iba a ser serie de uno de mis videojuegos favoritos, yo temblé de miedo. Pero resulta que The Last of Us es una adaptación maravillosa y más que digna de uno de los mejores juegos de la década. Se los digo de verdad, de uno de los mejores juegos que existen en los últimos tiempos, la historia es perfecta, la jugabilidad, el nivel de tensión, todo es maravilloso. Y yo cuando dijeron que lo iban a hacer serie pues me daba un poco de miedo porque la realidad es que no ha habido buenas adaptaciones de videojuegos hasta The Last of Us. Es así, de ahí en fuera, videojuego que se adaptaba, videojuego que era terriblemente adaptado. Pero The Last of Us lo ha hecho muy bien, incluso con el cast. Incluso cuando la gente estaba cabreada porque se había elegido a esta actriz, no recuerdo su nombre, pero la estarán viendo en pantalla porque Mami Forbid de la edición les habrá puesto ya imagen y nombre. Como Ellie y evidentemente no se parece físicamente a la Ellie a la que estamos acostumbrados en juego. A mí es que ella me parece que lo hizo fantástico. Me parece que se ganó el derecho de ser Ellie en The Last of Us. Terminas cogiéndole mucho cariño, terminas cogiéndole... Es carismática. Es una Ellie carismática, igual de carismática que en el juego. Pero es que Pedro Pascal es la mejor opción, la mejor opción para ser The Joy. O sea, lo amamos, por supuesto que sí. Daddy Pascal forever, por supuesto que sí. Oigan, que sí, que somos team Pedrito Pascal para siempre. Y creemos que lo ha hecho muy bien. Yo creo que lo ha hecho fantástico. Les recomiendo mucho la serie. Ya terminó, tiene la primera temporada. Sé que va a haber una segunda. La primera temporada es muy fiel al primer juego. Esperemos que la segunda sea muy fiel al segundo juego también. Pero es que fue muy fiel al primer juego. Y te ha despertado muchas emociones. Y al mismo tiempo ha ampliado el mundo narrativo de The Last of Us. Porque es decir, al ser un videojuego ha tenido ciertas limitaciones en pro a la jugabilidad. En pro a el jugador y su historia que a la historia en sí misma. Y en cambio aquí hemos podido ver un panorama más global. Nos han podido contar más acerca del virus este que nos está infectando el cerebro. Y está convirtiendo a toda la sociedad en zombie. Cómo funciona, cómo vive la sociedad, cómo se va derrumbando poco a poco. Cómo va mejorando. Cómo te luchas contra estos seres infectados. Es apasionante. Se los digo de verdad. Se los recomiendo mucho. Son pocos capítulos. La primera temporada tiene muy pocos capítulos. Pero son capítulos muy largos. Casi como ver una película. Y la calidad. La calidad de video. La calidad de actuaciones. La calidad del soundtrack. Del sonido. De la imagen. Es impecable. Se los digo en serio. The Last of Us es una de las mejores series. Y ahora que lo estoy mencionando tengo que volver a verla. Antes de continuar me queda el momento incómodo recordarte que si tú todavía no formas parte de esta familia de Forbids y lectores. Por favor le des like y te suscribas. Si tú eres una persona ecléctica con gustos eclécticos. Este canal es para ti. Así que dale like. Y por cierto antes de irte dime allá abajito qué serie te ha encantado. Que me recomiendas y que tengo que ver con urgencia. También de HBO tengo que recomendarles From. Oh my god qué obsesión. Espero que ya salga en breve la última temporada. Pues se supone que esta temporada que sale será la última. Miren es de los creadores de Lost. Así que como se podrán imaginar es una ida de olla muy al estilo Lost. No nos engañemos. Y aunque hay veces que peca como pecaba Lost en su momento. Tiene algo muy parecido y es el misterio. Te engancha, el cast está muy bien, lo que está ocurriendo. Todo este rollo paranormal y de terror. Porque lo que lo diferencia por completo de Lost es que este es un rollo muchísimo más paranormal. O muchísimo más de terror. O al menos eso parece. Las sensaciones que te dan. Todo da muy mal rollo. Y a mí me tiene muy enganchada y estoy deseando acabarla. Pero la versión que les quiero recomendar ahora es Love and Death de HBO. Que si quieren luego las enfrentamos. Analizamos las dos series. Pros, contras de cada serie. De las actrices. De la historia. Es un true crime a final de cuentas. Evidentemente la historia es la misma. Tanto en Candy como en Love and Death. Pero yo siento que la versión de HBO es mucho más superior a Love and Death en sí mismo. Y no es porque yo sea fan de la actriz. No lo soy de ninguna de las dos. Simplemente sí que siento que con la historia, con el true crime, con los hechos. Se apega más. Y eso que las dos son muy apegadas. Se apega bastante más lo que es Love and Death. Lo disfruté muchísimo. Me ha encantado todo. Creo que es una serie que a nivel producción está muy cuidada, muy mimada. A nivel actuación también está muy bien hecha. Se las recomiendo mucho. Si a ustedes les gusta el true crime, es definitivamente una de las series que tienen que ver. Quiero hablar de Celebrity. Este es un dorama coreano. Ya saben que a mí me gustan mucho los doramas. Pero los veo poco porque yo no sé hablar en coreano. Y a mí me gusta consumir las series y las películas en idioma original. Entonces para mí ver un dorama, yo sé que requiere un tiempo de atención en donde yo no pueda estar haciendo otra cosa mucho porque se me puede ir el hilo. Así que veo muy pocos. Pero es que Celebrity me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho porque no solamente es una fuerte crítica a las redes sociales, a exponer tu vida a las redes sociales, mentir en las redes sociales, crear una realidad ficticia en las redes sociales. Es decir que la gente te perciba pues como ese personaje que tú has decidido crear y cómo puedes recibir mucho amor por parte de la gente. O sea, crearte un fandom muy fuerte y mucho hate al mismo tiempo por acerca de la gente envidiosa y cómo se mueven las relaciones intrapersonales entre los famosísimos influencers. O sea, gente que tiene muchísimos millones de seguidores y que quieren mantenerse en la cima. Pero esto en realidad es un thriller. Es un thriller donde una gran, 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 gran mega influencer se suicida. Pero algunos creen que se ha suicidado, otros creen que ha sido asesinada y la serie de repente arranca con esta muerta que no está muerta y va a empezar a contar su historia en un directo. Todo esto es el pistoletazo de salida a esta historia. Es un thriller súper apasionante, maravilloso, muy coreano evidentemente. Pero es muy bueno, se los recomiendo mucho, sobre todo por la fuerte crítica que hace y por el misterio que tiene y el ritmo que tiene. Me ha gustado mucho, la verdad se las recomiendo. Y ya está 4Bits. Espero que les haya gustado y que les haya servido de ayuda. En serio, espero que se hayan entretenido. Ya solo me queda agradecerles que me hayan acompañado un video más. Ya saben que esto es un mundo para mí. Gracias por su paciencia, gracias por su cariño. Y ya solo me queda recordarles que me dejen allá abajito series que a ustedes les gusten y que me recomienden para que yo las vea. Y con esto ya solo me queda recordarles que Mami Forbit hace dos directos al mes en la plataforma morada y sube dos videos a la semana aquí en YouTube. Todos los jueves, videos súper random y los domingos hablando de libros. Porque en este canal tenemos lecturas eclécticas para personas eclécticas. ¡Chao!